En todo el mundo existió siempre alguna forma de arte, pero la historia del arte como esfuerzo continuado no comienza en las cuevas del norte de España, del sur de Francia o entre los indios de América del Norte. No existe una hilación entre esos extraños comienzos con nuestros días, pero sí hay una tradición directa que pasa de maestro a discípulo y discípulo al admirador o al copista que relaciona el arte de nuestro tiempo con el del Valle del Nilo de hace unos 5.000 años. Hay una relación entre esa tradición artística y la tradición de nuestros días, porque como veremos en próximos encuentros, los artistas griegos realizaron su aprendizaje con los egipcios y todos nosotros somos alumnos de los griegos. El arte egipcio, por eso tiene una formidable importancia para la cultura occidental. El arte egipcio nos habla de faraones tan ricos y poderosos que pudieron obligar a millares y millares de operarios o esclavos a trabajar para ellos año tras año, a extraer bloques de las canteras, a arrastrarlos hasta el lugar de la construcción y a colocarlos uno sobre otros hasta que la tumba estuviera dispuesta para recibir los restos mortales de algún faraón. Sabemos en efecto que las pirámides tuvieron una importancia práctica a los ojos de los reyes y sus súbditos. El faraón era considerado como un ser divino que gobernaba sobre los mortales, que al abandonar esta tierra subiría de nuevo al cielo a la mansión de los dioses de donde había descendido. Las pirámides elevándose hacia el cielo ayudarían a esta ascensión. En un principio, estos rituales ligados a la muerte y a los procesos de embalsamamiento estaban reservados a los faraones. Pero pronto los nobles de la casa real tuvieron sus tumbas menores agrupadas en hileras alrededor de las del faraón. Y poco a poco cada persona que se creía respetable tomó provisiones para que en su vida de ultratumba se construyese alguna costosa sepultura en la que su alma viviría y recibiría las ofrendas y las comidas y las bebidas que se daban a los muertos. En la que se albergaría su momia y su apariencia vital, es decir, el aspecto que el difunto había tenido en el tiempo que moraba en este mundo mortal antes de su fallecimiento. Algunos de esos primitivos retratos de la edad de las pirámides más antiguas se hallan entre las obras más bellas del arte egipcio. Hay en ellas una simplicidad y una solemnidad que no se olvidan fácilmente. Se ve que el escultor no ha tratado de caer bien a su modelo, de conservar algún aspecto interesante de su existencia. Solo lijó los aspectos que eran esencial. Cualquier menudo por menor fue eliminado. Tal vez sea precisamente por eso, por esa estricta concentración de las formas básicas de la cabeza humana, por lo que esos retratos siguen siendo tan impresionantes. Pues a pesar de su geométrica rigidez, no son tan primitivos como las máscaras nativas que hemos estudiado en el encuentro anterior. Ni son tampoco de parecido tan fiel con los retratos naturalistas de los artistas de Nigeria. Esta combinación de regularidad geométrica y de aguda observación de la naturaleza es característica de todo el arte egipcio. Donde mejor podemos estudiar esto es en los relieves y pinturas que adornan los muros de las sepulturas. Antes, en un pasado distante y horrendo, existió la costumbre de que al morir, un hombre poderoso era acompañado por sus criados y esclavos a la tumba. Por lo que estos últimos eran sacrificados. Más tarde, esos horrores fueron considerados demasiado crueles o demasiado costosos y el arte constituyó su rescate. En lugar de criados reales, a los grandes de esta tierra se les ofreció sus imágenes por sustituto. Como se puede ver en un ejemplo, aunque totalmente de otra civilización, en el caso de los guerreros de terracota hallados en China. O de los retratos y modelos encontrados en las tumbas egipcias que se relacionan con la idea de proporcionar compañeros a las almas en el otro mundo. Es una creencia que se encuentra en los inicios de muchas culturas. Los pintores egipcios poseían un modo de representar la vida real completamente distinto del nuestro. Tal vez esto se haya relacionado con la diferencia de fines que inspiró sus pinturas. No era lo más importante la belleza, sino la perfección. La misión del artista era representarlo todo con clara y perpetuamente como fuera. Por ello, no se dedicaban a tomar apuntes de la naturaleza. Dibujaban de memoria y de conformidad con las reglas estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos de la obra. Su método se parecía en efecto más al del cartógrafo que al del pintor. La ilustración muestra en un sencillo ejemplo que representa un jardín con un estanque, la forma en que los egipcios solucionaban problemas de perspectiva. Si nosotros tuviéramos que dibujar un tema semejante, buscaríamos el ángulo de visión más propicio, más cómodo, más posible. La forma y el carácter de los árboles podrían ser vistos claramente solo desde los lados. La forma del estanque, únicamente desde arriba, con una vista de dron. Este problema no preocupó a los egipcios. Representarían al estanque sencillamente como si fuera visto desde arriba y a los árboles desde el lado. Los peces y los pájaros en el estanque difícilmente se reconocerían si estuvieran vistos desde arriba. Así pues, los dibujaron de perfil. En esta simple pintura podemos comprender fácilmente el procedimiento del artista. Muchos dibujos infantiles aplican este principio, pero los egipcios eran mucho más consecuentes en su aplicación de estos métodos que los niños. Cada cosa tuvo que ser representada en su aspecto más característico. La ilustración muestra los efectos que produjo esta idea en la representación del cuerpo humano. La cabeza se veía mucho más fácilmente en su perfil. Así pues, la dibujaron de lado. Pero si pensamos en los ojos, no los imaginamos como si estuvieran vistos de frente. De acuerdo con ello, los ojos enteramente frontales fueron puestos en rostros vistos de lado. La mitad superior del cuerpo, los hombros y el tórax son observados mucho mejor de frente, puesto que así se puede ver cómo cuelgan los brazos del tronco. Pero los brazos y los pies en movimiento se observan con mucha mayor claridad lateralmente. A esta razón obedece que los egipcios en sus representaciones aparezcan tan extrañamente planos y contorsionados. Además, los artistas egipcios encontraban difícil representar el pie izquierdo desde afuera. Preferían perfilarlo claramente con el dedo gordo en primer término. Así ambos son pies vistos de lado, pareciendo poseer la figura del relieve dos pies izquierdos. No debe suponerse que los artistas egipcios creyeran que las personas eran o aparecían así, sino que simplemente se limitaban a seguir una regla que les permitía insertar en la forma humana todo aquello que consideraban importante. El sentido egipcio del orden en cada pormenor es tan poderoso que cualquier pequeña variación lo trastorna por completo. El artista egipcio empezaba su obra dibujando una retícula de líneas rectas sobre la pared y distribuía con sumo cuidado sus figuras a lo largo de esas líneas. Cada pájaro, pez o mariposa está dibujado con tanta fidelidad que los zoologos pueden incluso reconocer su especie. Uno de los rasgos más estimables del arte egipcio es que todas las estatuas, pinturas y formas arquitectónicas se hallan en su lugar correspondiente como si obedecieran a una ley. A esta ley, a la cual parecen obedecer todas las creaciones de un pueblo, la llamamos estilo. Resulta muy difícil explicar con palabras qué es lo que crea un estilo, pero es mucho más fácil verlo. Las normas que rigen todo el arte egipcio confieren a cada obra individual un efecto de equilibrio y armonía. El estilo egipcio fue un conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que aprender en su más temprana juventud. Las estatuas sedentes, o sea, aquellas que están sentadas, debían tener las manos apoyadas sobre la rodilla. Los hombres tenían que ser pintados más morenos que las mujeres. La representación de cada divinidad tenía que ser estrictamente respetada. Horus, el dios Sol, tenía que aparecer como un halcón o con la cabeza de halcón. Anubis, el dios de la muerte, como un chacal o con la cabeza de un chacal. Cada artista tuvo que aprender también el arte de escribir bellamente. Tuvo que grabar las imágenes y los símbolos de los jeroglíficos clara y cuidadosamente sobre la piedra. Pero una vez en posición de todas estas reglas, su aprendizaje había concluido. Nadie pedía una cosa distinta. Nadie le requería que fuera original. Por el contrario, probablemente fue considerado mucho mejor artista el que supiera labrar sus estatuas con mayor semejanza a los admirados monumentos del pasado. Por eso, en el transcurso de 3.000 años o más, el arte egipcio varió muy poco. Cuanto fue considerado bueno y bello en la época de las pirámides, se tuvo por excelente mil años después. Ciertamente aparecieron nuevas modas y se solicitaron nuevos temas al artista, pero su manera de presentar al hombre y la naturaleza siguió siendo esencialmente la misma. Solo hubo un hombre que rompió las ataduras del estilo egipcio. Fue un faraón de la decimoctava dinastía, conocida entonces como Imperio Nuevo, que se fundó después de una catastrófica invasión de Egipto. Aquel faraón, llamado Amenófis IV, fue un hereje. Rompió con muchas de las costumbres consagradas por la tradición. No quiso rendir homenaje a los dioses conformados de su pueblo. Para él solo había un dios supremo, Atom, al que adoraba y al que hizo representar en forma de sol lanzando sus rayos. Se llamó asimismo Akenatón, según su dios, y separó su corte del alcance de los sacerdotes de otros dioses, para trasladarla a una población que se conoce actualmente con el nombre árabe de Tel el Amarna. Las figuras encargadas por él debieron asombrar a los egipcios de esta época por su novedad. En ella no se encuentra nada de la dignidad rígida de los primeros faraones. En vez de ello, se hizo retratar con su mujer, Nefertiti, jugando con sus hijos bajo la bendición del sol, y algunos de los retratos le muestran como un hombre feo. Tal vez porque deseó que los artistas le representaran en toda su humana flaqueza, o quizás estaba tan convencido de su importancia única como profeta, que hizo hincapié que se le representara fielmente. Sucesor de Akenatón fue Tutankamón, cuya tumba de tesoros fue descubierta en 1922. Algunas de esas obras siguen obedeciendo al moderno estilo de la religión de Atón, en particular el dorso del trono del faraón, que muestra a este y a su esposa en idilio conyugal. El faraón se haya sentado en una silla en una actitud que debió escandalizar a los puritanos egipcios, casi recostando. Su esposa no aparece más pequeña que él, sino en sus mismas proporciones, y pone suavemente la mano sobre el hombro, mientras el dios sol, representado como un globo dorado, extiende sus manos bendiciéndoles. Es muy posible que esta reforma artística acaecida en la decimoctava dinastía, fuera facilitada por el faraón, al importar de otros países, obra mucho menos conservadoras y rígidas que los productos egipcios. En una isla del Egeo, una isla llamada Creta, habitaba un pueblo excelentemente dotado, cuyas características artísticas gustaron preferentemente de representar el movimiento. A lo contrario, el arte egipcio que parís sea más estático, el arte egipcio tradicional. Cuando en el palacio de su rey, en Gnosos, fue excavado hace casi dos siglos, hubo quienes se resistían a creer que semejante libertad y flexibilidad de estilo pudiera haberse desarrollado en el segundo milenio antes de Cristo. Obras del mismo estilo fueron halladas en tierra firme griega. Una daga emicenas, en la que se representaba la cacería de los leones, muestran un sentido de movimiento y una suavidad de líneas que debieron impresionar a los artesanos egipcios, llevándoles a desviarse de las normas consagradas por su tradición. Pero esta apertura del arte egipcio no debió persistir mucho. Ya durante el reino de Tutankamón, las antiguas creencias fueron restauradas y la ventana al exterior quedó cerrada nuevamente. El estilo egipcio, tal como había existido desde hacía mil años, continuó existiendo durante otro milenio más y, sin duda, los egipcios creyeron que continuaría así eternamente. Muchas obras egipcias de nuestros, muchas obras egipcias en los museos, datan de este último periodo. Claro que Egipto no estaba solo. Fue uno de los grandes y poderosos imperios que existieron en el cercano oriente durante varios milenios. Sabemos por la Biblia que Palestina se hallaba entre el reino de Egipto y los imperios de Babilonia y Asiria, que se desarrollaron en el valle formado por los ríos Tigris y Éufrates. El arte mesopotámico, nombre que dieron los griegos a este valle, no es menos conocido que el arte egipcio. Ello se debe, al menos en parte, a una causa accidental. No existían bloques de piedra en aquel valle y la mayoría de las construcciones fueron hechas con los ladrillos de la época que, al paso del tiempo, se corroyeron y se redujeron a polvo. Pero no es la única explicación del hecho de que sean escasas. Relativamente, las obras primitivas de su arte que han quedado hasta nosotros son pocas. La razón principal es probablemente que ese pueblo no compartió la creencia religiosa de los egipcios de que el cuerpo humano y su representación debían ser conservados para que el alma persistiera. En una época muy primitiva, cuando gobernaba el pueblo sumerio, con su capital en Ur, los reyes todavía eran enterrados con toda su familia, incluso con sus esclavos, para que no les faltara acompañamiento en el mundo del más allá. Aún cuando los artistas de Mesopotamia no fueran contratados para decorar las paredes de las tumbas, también tuvieron que asegurar, por distinto modo, que la imagen ayudara a mantener vivo al poderoso. A partir de los tiempos primitivos, se desarrolló la costumbre entre los reyes de Mesopotamia de encargar monumentos conmemorativos de las victorias de las guerras, los cuales hacen referencias a las tribus derrotadas y al botín capturado. La ilustración muestra un relieve semejante en el que se representa al rey pisoteando los cuerpos de los adversarios muertos, mientras otros de sus enemigos le imploran piedad. Tal vez la idea a que respondieron estos monumentos no fue solamente el de mantener vivo el recuerdo de sus victorias. En los primeros tiempos, al menos, la antigua creencia en el poder de la imagen pudo aún haber influido en quienes ordenaron su ejecución. Tal vez pensaron que mientras la imagen de su rey se conservara con el pie sobre la garganta de su derribado enemigo, la tribu vencida no podía levantarse. En tiempos posteriores, tales monumentos evolucionaron hasta constituir una completa crónica gráfica de las campañas del rey. Las mejor conservadas de esas crónicas datan de un periodo relativamente tardío, un poco después del rey Salomón. En cualquier caso, la tradición que empezó entonces ha tenido muy larga vida. En todos esos monumentos que glorifican a los caudillos del pasado, la guerra no ofrece la menor dificultad. Pareciera ser que la guerra es fácil y que se vence fácilmente. Tan pronto como aparece el rey, el enemigo se dispersa como paja en el viento. Es claro que no fuimos nosotros en esta época los que inventamos las campañas de propaganda.